Bueno, cambiando de tema y en exclusiva, en exclusiva, ayer les platicábamos que de repente desaparecieron todos los promocionales de lo que es el regreso del maleficio. El maleficio de 1983, o sea, la versión original se iba a retransmitir. Donde está Jacqueline Ander, está Sergio Goyri, está Erika Buenfil, está Norma Herrera y, por supuesto, Don Ernesto Alonso, Enrique de Martino. Bueno, esa telenovela tendría que empezar al aire el 26 de junio, ¿ok? El 26 de junio tendría que estar al aire. El maleficio no lo va a estar. Se ha pospuesto. Todo parece indicar que tiene que ver la nueva versión, la que va a ser Fernando Colunga, porque, pues, al parecer Televisa le quiere aventar toda la carne al asador, le quiere aventar toda la publicidad, todo el dinero, todo, 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 y entonces no quieren que se desvíe la atención de decir, ¡Ay, pero estoy viendo el original! ¿No? O yo pienso que también le están huyendo las comparaciones, porque la comparación entre Ernesto Alonso y Fernando Colunga van a ser inevitables, ¿no? Es cierto. Y si está fresco en la memoria de la gente, pues la comparación crece. Entonces, el maleficio, repito, no está cancelada la versión original de repetirla, solo se repetirá después de que termine al aire la nueva, el refrito. Para que no le afecte, ¿no? También el rating y también el que digan, ¡Ay, mira qué mal actor es Fernando Colunga! ¡Ándale! Ya después, pues, ya, ya pasó, ya qué. Claro, y aparte, a ver, los actores que estaban al lado, los actores de reparto Sergio Jiménez. Nada más Colunga, nada más Ernesto Alonso y aquelina Andere. Norma Herrera, como una alcohólica terrible también, muy atormentada, ¿no? Entonces, bueno, aquí en exclusiva les dijimos eso. Ahora, en exclusiva también les vamos a decir cuál entra en lugar del maleficio el 26 de junio. Para los que amamos las telenovelas, creo que es una muy buena noticia, creo que es una muy buena elección. Me parece que la decisión ha sido tomada realmente para complacer a los telenoveleros. Ahora sí que todos estamos así. Vamos a flipar, porque es por primera vez en telenovelas, amor en silencio. Wow. Señores, yo les estoy confirmando aquí en vivo hoy a las 1 de la tarde con 44 minutos del 13 de junio que viene Amor en silencio con Erika Buenfil y Arturo Peniche. Otro clásico de Televisa, otro clásico de los ochentas. Del 88. Una telenovela que tuvo también un repartazo, que fue un exitazo, producción de Carla Estrada. Se va a repetir a partir del 26 de junio a las 12 de la noche, que es el horario, que la gente dirá, ay, pero es muy tarde. Pero fíjate que tienen un rating increíble. Anoche, por ejemplo, lograron 115 puntos Dos Mujeres Un Camino, que está en ese horario. Es que es otro mundo en la madrugada. También en Facebook, vieras qué bien nos va esa hora en la madrugada. A la gente le encanta conectarse a esa hora, a ver el chisme, a ver las novelas, a ver todo eso, ¿no? Hay otro mundo. Mucha gente con insomnio, mucha gente que se acuesta tarde también. Si alguien nos está viendo en madrugada, comente, porque sí nos ve muchísimo. O sea, cuando les decimos muchísimo, es impresionante. Se les caerían los calzones a más de uno. Otro mundo en la noche, en la madrugada. Entonces, repito. Saludos a los que nos están viendo en la madrugada, por supuesto. Repito, repito. Amor en silencio a partir del 26 de junio en telenovelas. Me están diciendo que están trabajando a marchas forzadas para ofrecer la remasterizada. Pero esto es un plan de emergencia. Pero como fue plan de emergencia y al final de cuentas la expectativa del maleficio era muy grande, lo que a mí me cuentan es que la intención fue, vamos a ponerles algo igual de grande. O sea, no les podemos poner una novela que acabamos de repetir. Vamos a ponerles algo, un regreso de un clásico. No, pues no te iban a poner a una cosa que no tuvo éxito. ¡Maricela! Y si alguna novela tuvo éxito, pues esa fue Amor en silencio. ¡Maricela, vete al infierno! Sí, inolvidable esa escena, ¿no? Sí, escrita por Eric Bond. El gran Eric Bond, que su característica es unas villanas que dan terror. Que dan medio, pero medio psicológico. Porque esta señora estaba como desquiciada y llegaba sin hacer ruido. Era muy silenciosa, ¿no? Cómo hacía sus cosas. Sí. Y cómo llegó a la fiesta y atrás le dio matanilla a su hermano y a su cuñada. ¡Ay, no desgraciada! Y anímala, ¿recuerdas, Jesús? Exacto. Margarita Sanz, primerísima actriz de este país.